Lo que queremos es garantizar este día que tiene que ser una fiesta de la democracia, como decía cuando entré, ya 36 años que en la Argentina podemos votar y hoy muchos de los chicos que empiezan a votar por primera vez, vivieron toda su vida en democracia, lo cual es grandioso. Yo cuando tenía 16 años deseaba que viniese a la democracia y poder votar con cumplida 18 en el año 84. Tenemos un operativo especial de seguridad con más de 13.000 policías abocados a lo que es todo el proceso electoral del día de hoy y todos los colegios, escuelas y lugares de votación estén en absoluta tranquilidad. Pero entendiendo que tiene que ser una fiesta de la democracia que hoy, como dice nuestra gobernadora María Eugenia, es el día que no solamente está la obligación sino el derecho a hacer oír la voz de todos los argentinos y de todos los bonaerenses.